¿Cuántas personas le dan empleo a nivel nacional? Somos cerca de 90.000 empleados, la cantidad es muy razonable. En cuanto a la cuestión comercial este año, ¿cómo pinta por la situación económica? Se habla de mucha incertidumbre por Estados Unidos, por la posible reducción para el sector comercio, sobre todo de las ciendas minoristas. ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que va a ser un año complicado, pero va a depender mucho de la actividad que se tenga por parte de las empresas en todo el aspecto comercial. Nosotros tenemos confianza de que nos va a ir bien. Creo que estamos en un sector muy competido, pero también que nos permite desarrollar estrategias que seguramente nos están llevando con éxito a lograr nuestros objetivos. Yo no dudo que los objetivos se cumplan y, inclusive, rebasemos los objetivos.